¡Yepa cuadrilla! ¿Qué tal estáis? Hoy es el décimo tercer día de este reto. Tengo que decirlo. Hoy no le he puesto yo el nombre a la sirena. Una amiga mía quería nombrarlo, así que... Ella ha decidido ponerle 8 a secas. No me convence, pero al verle la ilusión, pues eso. Os presento a 8 a secas. La sirena que ha venido de otro planeta. La combinación de la palabra y animal no puede ser mejor. Hoy me toca la palabra alien o marciano y octópoda. Vamos, un pulpo normal y corriente. Ay, más tentáculos. Yo creo que tengo una maldición. Con esto, se confirma. Sé que no es la postura más original, pero al principio quería ponerla como E.T., con el dedo brillándole, pero creo que eso sería pasarme. Así que he decidido ponerla en una postura que está yendo hacia la izquierda, pero algo pasa en la derecha que tiene que girar su cabeza. Al tener que unir el concepto de marciano y pulpo, no la quería poner como Úrsula, la mala de Sirenita. Quería ponerle más tentáculos. Es que no aprendo. Por eso, le he puesto una especie de pulpo en la cabeza como si fuera pelo. Y por la mandíbula le salen otros dos tentaculillos. Otra buena idea era hacerlo como el pulpo pirata de Piratas del Caribe. Pero entonces parece que es barbuda. Y ya tengo suficientes traumas con tentáculos. Así que era un no-no. Le he hecho en tonos azules, ya que el pulpo que he usado de referencia es azul o tenía una luz azul que lo convertía en azul. Me ha costado un poco, ya que no estoy acostumbrada en hacer un color de piel que no sea normal, como verde, azul, morado. Durante el vídeo veréis que he intentado hacer dos veces pezones, pero no me convencían para nada, así que la solución que he llegado es ponerle textura de pulpo como si no tuviera y a tomar por culo. Hay algunas cosas de la ilustración que no me convencen para nada, pero no quiero volver a pasar cinco horas para convertirlo luego en un minuto y pico y no se vea mucho el proceso. Esto debería ser algo rápido, ya que si me quita casi medio día para hacerlo, mejor no lo hago. Aunque ahora mismo no tengo nada mejor que hacer. ¡Gracias, cuarentena! Hoy he tenido problemas con el programa barra ordenador. Aunque no sé por qué, pero bueno. El resultado que me ha quedado es una sirena que ha llegado de otro planeta para aprender nuevas culturas. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta mañana. ¡Adiós!